Que hermoso es nuestro amor, así en secreto Que dulce la pasión que nos unió Amame solo así con tu silencio Con el silencio que te adoro yo Amame solo así con tu silencio Con el silencio que te adoro yo No lo digas, a nadie se lo cuentes Y que lo sepa solamente Dios No sea que más tarde lo lamentes Y se muera entre nosotros la ilusión No sea que más tarde lo lamentes Y se muera entre nosotros la ilusión Sin promesas de amor nos adoramos Palabras de que sirven sin amor Amame solo así con tu silencio Con el silencio que te adoro yo Amame solo así con tu silencio Con el silencio Que te adoro yo Oh, 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 oh